Si ustedes supieron lo que me está costando todo esto, chicos. Me enseñó que cuando no tienes nada bueno que decir de alguien, no lo menciones. Después de haber mantenido la identidad de su novia en secreto durante un buen tiempo, Juan Soler hace poco reveló que se trata de nada más y nada menos que una novia de la juventud. María José Barbalia y Juan Soler fueron novios en la adolescencia y ahora después de tanto tiempo se reencontraron. Pero a pesar de que Juan asegura estar 100% enamorado y muy contento, él guarda intensos sentimientos por su expareja Maki, la mamá de sus dos hijas. El actor sin duda alguna se encuentra en un excelente momento, tanto en lo profesional como en lo personal. Algo que tiene muy entusiasmado al actor es el estreno de la telenovela La Mexicana y el Güero en Estados Unidos. A través de medios de comunicación, Juan Soler estaba hablando y reflexionando acerca de sus relaciones con sus parejas. Él también comentó lo que aprendió tras su separación con Maki. Recordemos que después de 15 años de relación en 2018, la expareja anunció el fin de su romance. A pesar de esto, ambos tienen una excelente relación por el bienestar de sus hijas. El día de hoy, a través de una entrevista, Juan Soler reflexionó y aseguró con una asombrosa convicción que nunca, jamás, se va a volver a casar. Con sus propias palabras, el actor mencionó. No, hombre, jamás me vuelvo a casar. ¡Jamás! Es una estupidez, es un invento arcaico, una animalada tremenda. Que bueno, hay que hacerlo porque estamos inducidos por medios, el apellido y ya está. Pero ahora ya aprendí la lección. Durante esta plática, Juan Soler confesó que, pase lo que pase, él siempre sentirá un gran cariño por Maki, la mamá de sus hijas. Él mencionó que Maki es una mujer a quien siempre respetará, a quien quiere mucho, pero que definitivamente, una etapa sí se cerró. Con sus palabras, se le agregó. No es falta de amor. Amo profundamente a Maki, pero desde otra tribuna. Yo ya no estoy en eso, tengo una nueva relación, María José. Ella es increíble y me llevo muy bien con ella. Una vez que se tocó el tema de Maki, obviamente los medios de comunicación le tendrían que preguntar sobre la posibilidad de una reconciliación. No obstante, el argentino dejó muy en claro que los dos ya se fueron por caminos diferentes. Sin embargo, aquí y en China, siempre los unirán sus hijas. Sobre Maki, él mencionó Con Maki la relación que tenemos es justamente porque hubo mucho amor. Mucho, mucho, muchísimo amor. Y se transforma. No podemos seguir juntos porque ya no está eso que nos unía. Pero tenemos un par de hijas que hay que respetar. Pero básicamente nos respetamos nosotros. La relación con María José Barbalia no era precisamente un secreto. Desde el 2021, Juan Soler había declarado que su corazón ya estaba ocupado. Sin embargo, no había dicho quién era la dueña de su corazón. Fue hasta esta semana que Juan Soler se animó a dar más detalles al respecto. Como cuento de hadas, Juan Soler nos contó. María José fue mi primera novia. Estuvimos juntos desde los 15 hasta los 20 años. Éramos compañeros de colegio y nos reencontramos. La vida nos reencontró hace poco más de un año y medio. Y todo fue por mensajes. Bueno, luego de reencontrarnos en la vida, hoy tenemos una relación que quién sabe para dónde nos lleve. Pero yo estoy muy contento con ella. Cualquier persona pensaría que reencontrarse con un amor, tu primer amor después de tantos años, prácticamente es magia. Pero para el actor de La Mexicana y el Güero, es el resultado de un enorme proceso de sanación y de estar listo para tener pareja otra vez. Para finalizar su entrevista, Juan Soler mencionó. Cuando tuve la oportunidad de ver a María José, no me cruzó el destino. Me cruzó que era un tipo que ya estaba preparado para trabajar sobre la posibilidad de tener una nueva relación. Cuando las cosas se hacen bien, las cosas salen bien. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.